Muy buenas noches. La alerta sanitaria que estamos viviendo nos obliga a ser especialmente cuidadosos en el ordenamiento de la movilidad y el transporte. La lucha contra el coronavirus exige el concurso de todos. De los ciudadanos que deben asumir su responsabilidad realizando solo aquellos desplazamientos que sean imprescindibles, según lo que recoge el Real Decreto del Estado de Alarma, y tratar también de ser conscientes de que la gravedad de la situación exige sacrificios por parte de todos. También del conjunto de las administraciones públicas, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, pues debemos y vamos a trabajar de manera coordinada y unida en beneficio del interés general. La movilidad queda, por lo tanto, condicionada a la obligación de todos, que es reducir el máximo riesgo de contagio, la propagación del virus, y de otra parte garantizar la movilidad imprescindible para el acceso a los servicios públicos fundamentales y al suministro de bienes básicos y combustibles, así como el acceso a los puestos de trabajo. Ambos objetivos, evitar el contagio, garantizar la movilidad básica, pueden y deben ser compatibles, pero exigirán el esfuerzo y la comprensión de todos. Una reducción drástica de la movilidad como la que preveemos para los próximos 15 días implicará sin duda importantes molestias y sacrificios, pero la reducción del riesgo y evitar que el virus se propague nos compromete a todos. Como responsable de coordinar esta estrategia y de ordenar esta excepcionalidad, en atención al real decreto que declara el estado de alarma y que ayer aprobamos en Consejo de Ministros, hemos decretado una serie de restricciones de los desplazamientos. En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreos y marítimos de competencia estatal, la oferta total del transporte se reduce en un 50%, salvo en las cercanías ferroviarias, que en principio la oferta será mayor, de hecho lo está siendo, para garantizar la movilidad en condiciones que aconsejan las autoridades sanitarias. En un principio está operando prácticamente con la dotación ordinaria y en función de los próximos días, en función de la demanda que exista, iremos ajustando la oferta, si bien siempre evitando la masificación en el transporte. Por lo que respecta a los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimos de competencia autonómica o local, hoy hemos dirigido unas instrucciones por las que establecemos que cada autoridad autonómica o local podrá fijar los porcentajes de reducción de los servicios de transporte público que estimen convenientes, de acuerdo a la realidad de las necesidades de movilidad existentes en sus territorios y a la evolución de la situación sanitaria, garantizando en todo caso que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario. Estas autoridades locales deberán comunicarla a los responsables autonómicos y estos a su vez lo comunicarán al Ministerio. Asimismo, por lo que se refiere a las medidas de higiene, para tratar de evitar al máximo el riesgo de contagio, los operadores de servicio de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos, siguiendo las recomendaciones que establece el Ministerio de Sanidad. Con la intención de hacer consciente a la población de la gravedad de la situación, los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el proceso de venta un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar, salvo por razones inaplazables. Por otro lado, como medida de precaución, en aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, los operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros. Siguiendo con esta recomendación, les anuncio que la operadora pública Renfe va a reducir a un tercio su capacidad con tal de garantizar la distancia entre los pasajeros. Con lo cual, entre esta reducción por motivo de los espacios y el 50% inicial de la reducción de servicios, posiblemente estemos en torno al 85% de reducción en las plazas de transporte. Mañana plantearemos ya algunas órdenes con respecto a la particularidad en la movilidad y el transporte de las Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Medillo. Del desarrollo de estas medidas y de su aplicación, será responsable la Secretaría General de Transportes, María José Arrayo, que me acompaña en esta comparecencia. Finalmente, quisiera agradecer a todos los operadores del transporte, transporte público y transporte privado. También a los transportistas privados que garantizan el suministro y el abastecimiento de materias básicas, de bienes básicos, para que podamos seguir desarrollando nuestras vidas sin mayor alteración. A todos les agradezco el sacrificio, la profesionalidad y la entrega que hacen por la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a atender las preguntas que se nos han hecho llegar. Muchas gracias, ministros. Debemos de aclarar que, como en las conversaciones anteriores, se están llegando a través de un chat habilitado especialmente para...